Gracias Señor A Jehová cantaré en mi vida A mi Dios cantaré mi alabanza A mi Dios cantaré día y noche Mientras llovirá A Jehová cantaré en mi vida A mi Dios cantaré mi alabanza A mi Dios cantaré día y noche Mientras llovirá No hay Dios como mi Dios Contaré tu amor y su poder No dejaré de alabanza Y testificar a mi Dios poderoso No hay Dios como mi Dios Cuán grande es tu amor y su poder No dejaré de alabanza Y testificar a mi Dios poderoso Música A Jehová cantaré en mi vida A mi Dios cantaré mi alabanza A mi Dios cantaré día y noche Mientras llovirá A Jehová cantaré en mi vida Música A mi Dios cantaré en mi vida A mi Dios cantaré día y noche Mientras llovirá Mientras llovirá Música Música No hay Dios como mi Dios Contaré tu amor y su poder No dejaré de alabanza Y testificar a mi Dios poderoso No hay Dios como mi Dios Cuán grande es tu amor y su poder No dejaré de armar y testificar a mi Dios poderoso Así adoramos tu nombre Señor Juntamente con la agrupación redención viva Te adoramos Juntamente con la agrupación Juntamente con la agrupación Juntamente con la agrupación Juntamente con la agrupación